Desde que empezamos a ver el planeta Júpiter y Saturno en los cielos del 2020, pues cada día en el cielo se acercan bastante, aparente, pues realmente los planetas están bastante separados. Es lo que se conoce como conjunción planetaria y preciso este 21 de diciembre van a estar tan cerca que para algunos observadores parece que estuviera viendo un solo objeto. Bueno, esa va a ser un acercamiento bastante atractivo porque no sucede desde el año 1623. Obviamente han existido acercamientos aparentes entre planetas, pero no como este, que van a estar a menos de una décima de grado de separación, que es como se miden las distancias entre los objetos en el cielo. Y no se volverá a repetir sino hasta el año 2080. Entonces es una gran oportunidad para observar este 21 de diciembre a Júpiter y Saturno observando hacia el horizonte occidente justo después de que se oculta el Sol. Entonces una gran oportunidad que podemos aprovechar con un simple telescopio o unos binoculares y dentro de un mismo campo visual observar ambos planetas. Es una gran oportunidad para observar a Júpiter y Saturno.